¡Gracias! 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 Hoy de la semana Madrigal comenzamos a una jornada de fin de sesión, entre la Academia de la Footpark de Jena, la Academia de Rajas, la Academia Mohamed Sadis y la Academia de la Prestigea. Este torneo se organizó para un torneo de fin de la sazón Así que no hay que ir a jugar con un poco de tiempo O sea, hay que ir a la competición Así que hay que ir a la competición Alhamdulillah, este es un torneo muy grande Este es un torneo que va a ir a jugar con un torneo Y se va a dar todo bien Con respecto a la Academia del Food Park Estaba en la primera parte de la primera Así que hicimos un torneo Alhamdulillah, este es un torneo muy grande Y alí se conectó a la sesión Si queremos poder admonizar Los pueblos sean todos los 8 por ayer Se encuentran en la primera parte de la sesión Y acá hay una gran cosa Y ya tenemos una gran Vale Y Amazon como una de los autos Deldogan Y a su categorización Y la serie A ver este truco En la repат nota, la ciudad Es un torneo Y el torneo Es un torneo Con respecto a este truco Tenemos que ver El truco Los italianos Para ver este espacio, el lugar de los parques de la ciudad Y que se traen sus niños al arrasado Y que se tratan de hacer el espacio Y que se tratan de hacer un espacio Y que conozco a todos los niños Porque el espacio está muy cercado Y para que se ponen un gran espacio para que se lleven los niños y el marco, nos dijo que nos garantimos que aquí el escenario ya sea una gran masa y una mayor parte de la ciudad y las que nos han invitado a la gente. Tu fuimos muy ferof sales y estiamos capaces de hablar sobre el futuro. Era de nuestra familia, lo que ahora iba a hacer el coach y mi hermano. No están en la competencia, pero no están en cuenta. Están en una parte más. Nosotros somos como la academia de Mohamed Al-Seres. Les juzgaros. Quiero agradecer al equipo de la academia, que le ofre a todos los que nos ayuden a hacer la sesión. Sin embargo, los problemas en la carrera del 4º, sino que nos ayudamos con el gran trabajo. y a todos los artículos de los artículos de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de México.